Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo el cual va a ser muy interesante. Un vídeo que creo que puede ser, pues complicado de traer al canal porque es un vídeo muy complicado. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, vamos a hacer una tier list sobre los mugiwaras, como podéis haber visto en el título obviamente antes de meteros al vídeo. ¿Qué pasa? Estos vídeos en los que simplemente pues doy mi opinión, como le puede pasar a cualquier persona, pues normalmente traen bastante pues hate o polémica en ese sentido. Porque cada uno tiene una opinión y cada uno piensa lo que sea, entonces hablar de los protagonistas de la serie, hablar incluso simplemente de 10 personajes que son muy queridos, pues claro, obviamente si yo digo que me gusta poco Nami, pues habrá fans de Nami que puedan tirarse en el cuello y ya sabéis. El caso es que espero que el vídeo os guste, no pasa nada, simplemente cada uno tiene su opinión, espero que me dejéis la vuestra en comentarios, pues es muy importante compartirla. A lo mejor tú te has fijado en aspectos de un personaje del que yo comento que yo no soy capaz de ver y tú sí, porque te gusta más o menos ese personaje. Así que espero ver vuestra opinión reflejada en los comentarios, porque la verdad es que siempre os leo, os tengo muy en cuenta y lo digo muy en serio. Así que Nakamas, recordad compartir el vídeo con vuestros amigos, dejar en comentarios vuestra opinión, por supuesto también dejar un buen like, porque dentro de poco voy a traer otro vídeo que os va a encantar. Al igual que el de las 14 razas de One Piece, el cual os está gustando bastante y también para que traigan más tier list. Y por cierto, si no estás suscrito, tienes que saber que deberías estarlo. Y por cierto, seguimos con la mecánica de dejar los saludos para el final del vídeo. Así que nada Nakamas, comencemos. Pues bueno Nakamas, aquí tenemos esta tier list tan preciosa con los Mugiwaras, incluso los dos barcos, los cuales no sé si voy a calificar, ya que para mí no son personajes tal que sí, ¿vale? Por mucho que el Merry tenga su alma y todo eso, y sea algo muy querido de la serie, pero bueno, me da mucho miedo hacer el tier list, ya lo he dicho. Simplemente voy a dar mi opinión, si luego hay gente que se enfada, pues que se enfade, simplemente es mi opinión, no estoy matando a nadie. Pero aún así me da miedo, no sé la repercusión que va a tener este vídeo en ese sentido, qué me podéis decir en comentarios y tal, pero bueno, vamos allá. Mira, lo primero, la clasificación. He de deciros algo Nakamas, este tier list nunca lo he hecho porque creo que es muy complicado y no sé cómo plantearlo. Si os digo la verdad, spoiler ya de todo lo que pasa en el vídeo, a mí no hay ningún Mugiwara que me caiga mal. Tengo mucho cariño a todos, me llevan acompañando desde hace muchísimos años, o más bien, yo estoy acompañándoles a ellos, como todos vosotros, desde hace muchísimos años. Así que se puede decir que yo no odio a ningún Mugiwara, si cualquier persona lo hiciese, pues es lícito, tú verás por qué no te gusta tal personaje, o lo odias, o no te hace gracia. En mi caso, a mí me gustan todos los Mugiwaras, todos me hacen gracia, todos tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. A mí me gustan todos, entonces, ¿a qué voy con esto? Con que yo aquí no sé qué poner, porque todos me caen bien. Entonces, no sé qué clasificación utilizar, porque claro, todos me caen bien, o sea, aquí pondré mi preferido o algo así, pero es que claro, mi preferido, pues no sé. Voy a poner lo amo, porque es el personaje que más amaría, que más me gusta, yo qué sé, me encanta, me encanta este personaje, o personajes, claro, no solo uno. Está muy bien, por ejemplo, me gusta y está bien, ¿no? Por ejemplo, no, es que no puedo poner me gusta y abajo está bien, es que Nakamas, me sobran aquí escalones. Bueno, Nakamas, yo creo que así se va a ver mejor, realmente no necesito más clasificaciones, más escalones, porque realmente los Mugiwaras me gustan todos, así que vamos a hacerlo así. Lo amo, me encanta, está muy bien y me gusta, porque todos me gustan, ya lo he dicho. Así que comencemos con Brook Nakamas. No sé si es el mejor para empezar o el peor, pero bueno, creo que lo que voy a decir de Brook es una opinión que tenemos todos formada, y que tampoco creo que traiga mucha cola, así que bueno, este sí que va a traer cola. ¿Lo pilláis? Brook. Brook es un personaje que me gusta mucho, ya lo sabéis, un Mugiwara que me hace mucha gracia. Entiendo las críticas que pueda haber con este personaje, ya que es un personaje que yo que sé, peca, o bueno, para bien o para mal, siempre hace el mismo tipo de chistes, siempre tiene el mismo tipo de humor, algo que creo que pueden también hacer los otros Mugiwaras, o sea, Usopp siempre es miedica y te puede hacer gracia, pero siempre es lo mismo. Nami, pues yo que sé, siempre está pegando a Luffy, son escenas graciosas y tal, pero al fin y al cabo siempre es lo mismo, que le pegue un puñetazo en la cabeza a Luffy, le haga un chichón, aunque sea de goma, y Brook siempre hace los mismos chistes de no sé qué, del corazón, aunque no tenga corazón, yojojo, son siempre los mismos chistes. Aún así, le coges un especial cariño, es como ese amigo de todos tenemos, en mi grupo a veces soy yo, o el 90% del tiempo soy yo, que dice tonterías que a lo mejor no tienen gracia, pero que te ríes simplemente de que no tengan gracia, o que ya sabes que ese es su rol, entre comillas, lo que hace siempre y tal, entonces bueno. Es fácil cogerle cariño a un personaje como Brook, no tiene por qué hacerte gracia siempre, cada vez que hace el mismo chiste, pero sí que es verdad que se le coge mucho cariño. Además, su historia con Laboon, ya que estamos, vamos a puntuar un poco también eso de su historia, el background, cómo se unió a la banda y todo eso, ya que puede ser interesante mencionarlo en algunos casos. La historia de Brook y Laboon está perfecta, el arco en el que se unió Brook es Thiller Bark, y directamente es mi arco favorito, no digo que sea el mejor arco, digo que es mi arco favorito, sobre todo por la temática de miedo. Bueno, voy a colocarle y luego ya pues sigo hablando. Brook, voy a decir que está muy bien, o sea, creo que hay cosas que le faltan a Brook, es decir, por ejemplo, puede ser un personaje que llama mucho la atención y a mí me llama mucho la atención Brook y pienso que está muy bien, pero sí que es verdad. Ah, por cierto, se me ha olvidado comentarlo Nakamas, esta es mi opinión a día de hoy. Lo que hagan los Mugiwaras de aquí en adelante, cómo se desarrolla el personaje, la profundidad que tengan y todo eso, pues puede cambiarlo, ¿sabes? Así que voy a decir que Brook ahora mismo para mí está muy bien, me gusta mucho, y tal y como digo hay fallos en Brook, por ejemplo su diseño, creo que no es un diseño como para que digas cómo mola este personaje, en plan Zoro, Zoro sabemos que es un badass, que mola, tal, que tiene momentos cool y todo eso, que vas a decir, bueno, este es el perrote de la serie. En cambio Brook, con su diseño, es un diseño más llamativo, para llamar la atención, para hacer gracia, tal, es un esqueleto literalmente. Entonces pienso que a Brook le falta eso, ese diseño que no todos los personajes tienen por qué tener, pero que sí me hace gracia, me gusta, está muy bien, voy a decir, pero le faltan cosas que otros personajes sí que tienen y otros Mugiwaras también. En cuanto a humor, está bien, podemos calificar un humor a todos los Mugiwaras. En cuanto a historia, una historia muy buena, seguramente por encima de la media de todos estos, lo de la boom, todo eso, en Thriller Bark y tal, pero tal y como digo, el diseño a lo mejor es lo que me cansa a veces, he comentado lo del humor, pero también yo a veces critico eso de todo el rato haciendo la misma broma, que a veces cansa, por mucho que le cojas cariño, pero bueno, tras lo suficiente en Whole Cake, yo creo que le voy a poner aquí, en está muy bien, porque tal y como digo, va por mis gustos personales de los Mugiwaras, y también por su estado de forma, entre comillas, según lo que han hecho en la serie, últimamente. Vamos con Chopper, que se va directamente, he tardado 100 años en poner a Brook ahí, así se quedan los huesos, se tarda en ponerle ahí 100 años, así que voy a hacer lo siguiente con el personaje, voy a ponerlo directamente en me gusta. Creo que Chopper ha tenido épocas en mi vida que me ha encantado, que ha estado muy bien, y ahora tengo que decir que me gusta simplemente. Chopper es un personaje que siempre ha cumplido el rol de ser así un poco más kawaii, en esta misma imagen se le ve, de ser más adorable y tal, de ser más pequeño que incluso sus compañeros, los Mugiwaras, pero he de decir que últimamente no le veo bien, no le veo destacando en el anime, me parece que después del timeskip ha hecho poquita cosa, y no sé, no le veo brillar como en otras ocasiones, para mí el mejor momento de Chopper, aparte de su historia, que es también perfecta, aunque claro, está claro que los Mugiwaras cuando más brillan es cuando se presenta su pasado, al igual que pasó con Brook en Zilberg y todo eso, la historia de Laboon, cuando te enteras de todo lo de Laboon, y todo lo que pasa con los Mugiwaras y Laboon desde hace tiempo, y luego te encuentras a uno de los piratas Rumbar, que es Brook, que la conocía hace tiempo a Laboon, pues flipas. Luego la historia ya pasada, pues pasa a un segundo plano. Bueno, entonces Chopper, pues cuando conocimos su historia en Droom, pues estaba muy bonita, muy bien, nos impresionó a los fans. Lo que pasa, que luego en el futuro, pues te va dejando de gustar, para mí Suprime sería, te va dejando de gustar si no hace nada, ¿vale? Suprime para mí sería un momento que a mí me emocionó bastante, vais a decir que a lo mejor es una tontería, pero bueno, es cuando compartió pelea con Usopp en Arabasta. O sea, Suprime sería contarnos su historia en Droom, y la siguiente isla con el siguiente arco de Arabasta. La pelea que compartieron Chopper y Brook... No, perdón. La pelea que compartieron Brook, no. La pelea que compartieron Chopper y Usopp juntos en Arabasta, ese 2 contra 2 con los de Baroque Works, me encantó. De hecho, yo como veía Usopp y Chopper como dos personajes, yo que sé, que no van a ser los más fuertes de la banda, obviamente, aunque Chopper mostraba ser bastante versátil, enseñando sus nuevas formas y todo eso, los points, con la Rumble Ball, pues yo pensaba que podría darse esta dinámica de que siempre Usopp, al ser más débil, se vea protegido por un personaje un poquito más fuerte, bueno, un poquito bastante más fuerte, como es Chopper, utilizando de forma versátil sus formas y todo eso, los points, y que serían una buena pareja para pelear en más ocasiones durante la serie. ¿Qué pasó? Que para mí, mis expectativas, pues, han fallado. No hemos vuelto a ver a Chopper y Usopp pelear juntos, haciendo un 2 contra 2. De alguna forma, podríamos decir que Usopp está haciendo pareja con Nami en el anime, se les ve mucho tiempo juntos ahora mismo en Wano, y peleando, entre comillas, juntos. Pero vamos, creo que eso no supera a la pareja, a la dupla que hicieron Chopper y Usopp en Arabasta, la cual me encantó. Me esperaba más momentos así de este personaje junto a Usopp, esas al menos eran las cosas que yo creía que tenían que hacer con este personaje y que a mí me gustaban. Tal y como digo, Chopper podría estar aquí o aquí, en estos dos escalones, pero la falta de protagonismo ahora mismo y de hacer cosas especiales, pues, para mí le está matando. Y esperemos que en Wano muestre otra cara, porque vamos, a mí me está dejando de gustar. Evidentemente, no dejar de gustarte, que ya no me gusta el personaje, no me hace gracia, pero para mí está bajando. Siguiente personaje es el Merry, así que he dicho que los barcos, no voy a puntuarlos, la verdad. Esto es más serio, esto va sobre los Mugiwaras, así que prefiero no comentar sobre los barcos, la verdad. Vamos con Franky, 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 Franky. También voy a colocarles, eh. Si, por ejemplo, pongo este aquí, pues debería decir, no, este me gusta más o este me gusta menos. Vamos con Franky, nada más. Y con Franky lo que vamos a hacer es precisamente eso, lo voy a dejar en me gusta por encima de Brook. Yo creo que ahora mismo, tal y como va el anime y todo eso, y la historia de One Piece, sería mejor así. Creo que Franky podría tener mucha más importancia, al igual que Chopper, que también la está perdiendo. Al menos Brook ha hecho lo de Whole Cake, se ha enfrentado un Yonko por su capitán y todo eso para conseguir el Road of Ponecliff, entonces, ganó mucha importancia, la verdad. Franky creo que la ha ido perdiendo con el tiempo, aunque nunca haya gozado de un gran pick, por así decirlo, de importancia, a lo mejor su presentación, tal y como he dicho, va a ser así con todos los personajes. Para mí Franky comete muchos errores como personaje ahora mismo, es decir, me parece gracioso, sí. Me parece que tiene una pelea muy buena, como la de Franky contra el señor Pink, en Dres Rosa, pero para mí le falta algo, no sé, es como que le veo incompleto, como creo que Franky podría estar haciendo muchas más cosas, siendo más fuerte que Chopper, aunque tenga la Monster Point, podría estar también demostrando su fuerza, siendo más fuerte que Brook, porque para mí lo es, y como que está ahí, pero sin hacer todo lo que pueda hacer, como pasa con Zoro a lo mejor en Dres Rosa y todo eso, después del time escape, sin mostrar toda su fuerza. Así que para mí, pienso que Franky le faltan momentos para brillar, aún así es un personaje que me cae muy bien, me hace mucha gracia, yo que sé, el momento de levantar el pulgar a Luffy en la isla de Jojin mismo, cualquier momento de Franky puede ser muy gracioso, siempre hace las mismas cosas, los peinados, las bromas, tal, pero sigue siendo un personaje muy gracioso que me encanta. Pero ahora mismo por su forma, por así decirlo, la forma que lleva su historia y todo eso, le voy a dejar en me gusta, creo que podría hacer muchas más cosas, y me duele que no haga saga. Para mí al menos, después del time escape, Franky debería ser más fuerte, y bueno, le he colocado con Chopper en me gusta, y en este escalón y ahora mismo, pienso que Franky me gusta más que Chopper, ahora mismo. Realmente nunca he pensado qué personaje es el que menos me gusta ahora, así que lo voy a descubrir ahora, nunca lo he pensado, pero de momento tenemos dos candidatos. Vale, Nakamas, vamos con Jinbe. Con Jinbe me pasa algo muy extraño, me resulta muy fácil decir todas las cosas buenas que tiene el personaje, y también me resulta muy fácil, también, demasiado fácil, decir las cosas que no me gustan sobre él. Le voy a dejar en está muy bien, ¿vale? Yo creo que podría llegar a me encanta, pero aún le faltan cosas. Lo primero que se me ocurre es el diseño, el diseño está bien, ¿vale? Está gracioso, tal, en cuanto a actitud, historia, le forma unirse a la banda, nada reprochable, ahora vamos con eso, pero voy a empezar por las cosas malas, y es que el diseño no me acaba de convencer del todo, es un diseño que no es tan estético, que no te llama tanto la atención, a mí por ejemplo Big Mom me recuerda a un Yonko súper intimidante, me genera eso, y no es un diseño que esté hecho para gustar, el de Jinbe creo que tampoco, y es que no sé, no le veo como un diseño de, venga, mira aquí está este personajazo, incluso me gusta más Brook, su diseño así, con estar tan delgado por ser un esqueleto, la corona y todo eso, que Jinbe. Pero bueno, ahora comentaré porque Jinbe se gana nuestro respeto de otra forma, entonces para mí el diseño hace que no me guste tanto, y tiene una cosa mala en la cama, si es que todavía no estamos acostumbrados, ahora voy a comentar lo que es para mí lo mejor de este personaje, que evidentemente va a ser la unión a los Mugiwaras, el momento en el que Luffy se lo pide en la isla de Ojin, y lo de Big Mom, pero creo que como es el último en llegar a la banda, es todo como un poquito más extraño, como que todavía no te has acostumbrado a que Jinbe sea Mugiwara, en muchas listas, o en algunas listas hace un tiempo, todavía no aparecía Jinbe como Mugiwara oficial ni siquiera, entonces lo que creo que pasa es que se me mezcla un poco, que yo pienso que el personaje puede morir, la verdad, que eso no tiene que ver tampoco, aunque me guste más o menos, y se mezcla con que creo que todavía no estoy acostumbrado, del todo, a ver a Jinbe en la tripulación, de hecho ha participado ya con Mugiwara en la isla de Ojin, pero nunca le hemos visto ya, tener su rol dentro de la banda, con qué enemigo se ha de enfrentar, es más fuerte que Zoro, es más fuerte que Sanji, es más débil que Chopper, yo que sé, que evidentemente creo que no es así, pero creo que todavía no he encontrado su hueco en la banda, todavía no sabemos lo que va a hacer, y no nos hemos acostumbrado a su presencia, por muy buena que sea su presencia, así que creo que eso es lo que me echa para atrás, le voy a dejar aquí colocado por detrás de Brook, y tal y como digo Nakamas, decir las cosas buenas es muy fácil, y os lo repito Nakamas, dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión de los Mugiwaras, y qué haréis vosotros con esta tier list, y tal y como digo, decir las cosas buenas de Jinbe, vamos, es muy muy fácil, o sea, la forma de unirse a los Mugiwaras puede ser de las mejores, o sea, directamente el mejor Nakama que se ha unido a Luffy, o sea, la forma de unirse, tengo un vídeo sobre eso que os dejaré por aquí arriba, que son Mugiwaras, bueno, top 9, claro, la incorporación de Jinbe, no sé en qué puesto del top la puse, no os lo voy a decir por si queréis ver el vídeo, obviamente, os recomiendo verlo, está muy divertido, pero he de decir que es genial, es muy buena, y para mí posiblemente puede ser de las mejores incorporaciones, porque se coció a fuego muy lento, durante muchos episodios, una historia bien contada, poco a poco, su momento de la transfusión de sangre con Luffy, en la isla de Ojin, es totalmente impactante y épico, sus conversaciones y discusiones con Big Mom también, entonces, decir todo lo bueno de Jinbe, vamos, se te llena la boca de palabras, de cosas buenas que tirarle a Jinbe, por lo buen personaje que es, por lo buen tío que es, o buen pez, pero he de decir que esas cosas malas, para mí pesan bastante, y no puedo ponerle en me encanta, por ejemplo, pero sin lugar a dudas, es un crack, y es al que más me duele dejar aquí abajo, ahora vamos con Usopp Nakamas, un Mugiwara que no sé dónde colocar ahora mismo, voy a empezar a decir cosas, y así se me abre la mente, y es que Usopp es un personaje muy, muy importante para la obra, creo que no voy a descubrir el mundo a nadie, creo que voy a decir cosas que ya todos habrán dicho alguna vez, o que todos habrán pensado alguna vez, Usopp es un personaje débil, evidentemente, es la representación de lo que sería un humano normal, como los espectadores, en esta banda de monstruos, porque son todos monstruos, menos él a lo mejor, y Nami, aunque Nami es un poco monstruo también, Usopp es una representación muy humana, de lo que sería un telespectador, bueno, más bien un fan, es un personaje que, cuando pasan cosas peligrosas, pues tiene miedo, como tendría cualquier persona, no es un personaje típico valiente, súper fuerte y tal, es todo lo contrario, y no voy a hablar mucho sobre esto, porque está clara la intención a crear este personaje, y está claro lo que es, no está hecho para gustar, en ese sentido, no está hecho para ser más fuerte, no está hecho para ser más valiente, o sea, sería todo lo contrario a lo que sería Luffy, o cualquier protagonista, de hecho es pesimista, cuando Luffy es optimista, es cobarde, cuando Luffy es valiente, o directamente pasa de todo, entonces, bueno, eso no quita, que yo creo que, le voy a colocar aquí de momento, por encima de Brook, pensándolo mucho, y pensándolo muy bien, pero creo que si está por encima, no sé si ponerle en Me Encanta directamente, creo que le voy a dejar en Me Encanta Nakamas, o sea, pensándolo mucho, tengo bastantes dudas, la verdad, ahora en directo haciendo así el vídeo, pero, creo que Usopp, ha regalado muchos buenos momentos a la serie, muchos muy muy buenos momentos, momentos muy divertidos casi siempre, todas sus peleas, como la que he dicho con Chopper en A la Basta, haciendo dupla, su pelea con Perona, todo lo de Soge King, que bueno, no es él, pero es un personaje relacionado con Usopp, así que bueno, se lo atribuyo a él, lo de Soge King, aunque no sea la misma persona, y solo sea un conocido, sus momentos entre Rosa, con lo del Haki, y todo eso, creo que Usopp siempre sorprende, siempre tiene algo nuevo que mostrarnos, algo que enseñarnos, por muy antipersonaje o antiprotagonista que sea, tiene mil momentos muy buenos, su pelea con Luffy es de lo mejor de la serie directamente, entonces bueno, creo que es un personaje que nunca puede faltar, creo que es algo así como el mejor amigo de Luffy, dentro de la banda, o directamente su mejor amigo, y un personaje que siempre para mí le va a parecer, y siempre debe estar cerca de Luffy y de los Mugiwaras, porque les quiere muchísimo, es un personaje que está vivo, que siente, que hace lo que siente, que siente miedo, porque es normal sentir miedo, y en definitiva cosas que no se nos pueden olvidar como espectadores, aunque esté rodeado de monstruos, y de dos barcos, así que a mí Usopp me encanta, me encanta este personaje, y de momento lo voy a dejar aquí, siguiente personaje Nakama, siguiente Mugiwara para valorar, o dar mi opinión de lo que pienso de él, es Nami, estoy dudando mucho, si colocarla, como la peor de todas, nada, la peor de todas no, Nami me gusta bastante, y creo que está haciendo cosas, no sé si colocarla, por debajo de Usopp, o por delante de Brook, estoy entre una de esas dos Nakamas, de hecho creo que voy a dejar la primera de estar muy bien, por encima de Brook incluso, y os voy a decir por qué, basándome como he hecho durante todo el vídeo, en cosas recientes y tal y cual, creo que lo que hizo Nami en Arco de Whole Cake, fue bestial, no sé si toda la gente lo ha apreciado tanto como yo, pero vamos, yo aprecié muchísimo lo que hizo Nami, liderar a parte de la banda que estaba en Whole Cake, cuando Luffy no estaba, siendo ella como la capitana directamente, y pudiendo ser la vicecapitana, aunque a mucha gente no le guste eso, y prefiere a Zoro de vicecapitán, o incluso a Jinbe, creo que Nami podría ser una vicecapitana, vamos, fenomenal, liderando a sus compañeros, ojo, no mandando o dando órdenes porque sí, sino liderando a sus compañeros, haciéndose notar, diciendo lo que tiene que decir en cada momento, siendo fuerte mentalmente también, en Whole Cake para mí lo hizo brutal, y creo que es una Nami que deberíamos ver más, una que dirige el barco, y también puede dirigir a la banda, y ya que no es un personaje que vaya a ser super top, fuerte, o sea, no creo que llegue a ser más fuerte que Chopper, o Brook, o Usopp, bueno, este no es Usopp, pero ya me entendéis, a lo mejor no llega ni a ser más fuerte que Usopp, por las habilidades de Haki que tenga Usopp o lo que sea, pero Nami pudiendo ser fácilmente la más débil de la banda, puede destacar en muchas otras cosas, y creo que por ejemplo el arco de Whole Cake la hizo brillar muchísimo, aparte de su historia pasada que es brutal, el diseño me encanta, se ve super bien Nami, ese pelo naranja tan característico, que sea tan bonito el personaje, que se la sipede todo el rato con Luffy, que también es gracioso, sus peleas con Luffy y tal, pero vamos, principalmente es lo último que ha hecho lo del arco de Whole Cake, me pareció brutal, me parece que mientras que Brook hizo en Whole Cake una cosa también impresionante, que era enfrentarse a Big Mom, al igual que Nami hizo lo que tenía que hacer, pelear contra un Yonko, si se metía con su capitán, o si tenía que pelear con él, para conseguir el Road Poneglyp, y llevar a la banda a lo más alto, y que lo oficiara el rey de los piratas, pero es que Nami de alguna forma, en una situación tan desesperada, como la de Katakuri, todo lo del barco, Big Mom le estaba persiguiendo y todo eso, también hizo mucho lo que tenía que hacer, también en una situación desesperada, y vamos, para mí Nami me cerró la boca en el arco de Whole Cake, no es que muchas veces me haya defraudado, o disgustado, y diga, no me gusta Nami, siempre me ha gustado bastante, después del time skip, incluso se ve mejor personaje, mejor diseño, más bonita incluso también, y creo que lo de Whole Cake me ha enamorado, la tengo mucho aprecio, así que Nami, yo creo que la mejor, ya está muy bien de momento, por encima de Jinbe, el pez, y de Brook, hoy por hoy, que a lo mejor esto podía cambiar, incluso podía subir a Nami, a me encanta, porque lo que hizo en Whole Cake, repito, que me encantó, y ahora vamos con Nico Robin Nakamas, Nico Robin, tengo muchísimas, muchísimas dudas ahora mismo, este personaje para mí, ahora mismo tiene algo muy malo, que no es culpa de él, cuando digo esas cosas de que ahora mismo Chopper no tiene importancia, ni Frank y tal, no me refiero a que la culpa sea de los personajes, ni de su diseño, ni nada de eso, esto es culpa de quien escribe la historia, bueno, ni siquiera es culpa entre comillas, es como que la persona que escribe la historia, quiere hacerlo así, ya está, y te puede gustar más o menos, a mí personalmente, cuando digo de Chopper, no tiene muchos momentos que yo aprecie, no es culpa del personaje, sería culpa entre comillas de Oda, pero vamos, es su historia, la puede escribir como quiera, y yo puedo opinar lo que yo quiera, al igual que vosotros, en definitiva, Robin, Robin es un personaje que me encanta, la verdad, me gusta muchísimo, pero sí que es verdad que últimamente no ha hecho mucho, yo creo que su lugar va a ser me gusta, ahora la coloco entre estos tres, vale, Nakamas, y estos tres son los que yo siempre digo, que están muy desaprovechados, que no han hecho nada, directamente estos cuatro, que son algo así, como menos protagonistas, Brook es el que más ha hecho en Hulk Hake y tal, estos tres para mí son los olvidados de Oda, siempre lo digo, y casualmente se han juntado aquí, ni siquiera lo había pensado antes de poner aquí a Robin, el diseño de Robin me flipa, con su acomodomía y todo eso, pienso que está desaprovechada, en dos cosas, Nakamas, lo primero, su fuerza, pienso que Robin debería tener siempre peleas muy buenas, peleas en las que demuestre que es una mujer fuerte, que puede ser una gran aportación para la banda, incluso también en el nivel de peleas, todas las peleas que debería tener Jinbe ahora, pues ser así de fuerte y tal, y ser uno más del trío monstruoso, siendo cuatro o lo que sea, que todavía no sabemos cómo van a ser los enemigos de Jinbe, esas peleas podrían haber recalado directamente en Robin, esto va a sonar a locura obviamente, pero es que claro, para mí Robin están en una gran alta estima, creo que con su acomodomía podría hacer grandes cosas, vencer a grandes rivales, y que creo que se ha desaprovechado su nivel de fuerza, vamos, su nivel de poder para mí está por los suelos, cuando podría ser mucho más alto con su akumonomi, con su actitud, con su frialdad, así que no perdono que Robin también esté poco usada, o mal usada como estos dos, y la otra cosa mala que veo en Nakamas, a lo mejor es cosa mía, ¿vale? es que creo que se está desaprovechando el personaje en el sentido de cuál va a ser su destino, quiero decir, Robin puede tener uno de los sueños, o utilidades para la banda más importantes de la historia directamente, leyendo los ponegly, pudiendo guiarles a Laftel, todo eso, y en cambio casi nunca la vemos aparecer, no quiero que cada dos escenas se digan, no, cuidado con Robin, que es la que va a hacer esto, es importantísimo para el sueño del rey de los piratas, para Luffy y todo eso, y para toda la banda, no hace falta que cada dos escenas se diga, pero para mí no es necesario que digan cada equis tiempo, sí, es que tener cuidado con Robin, que la pueden raptar porque es muy peligrosa, bueno, más que sea muy peligrosa porque la van a intentar raptar, porque es muy útil para todas las bandas y para todos los yonkos, así que hay que cuidarla mucho, sí hay que cuidarla, pero luego casi nunca aparece, o sea, se nombra más a Robin para decir, cuidado, que no nos la roben, que no nos roben a Robin, que para hacerle a cosas o tal, el humor que muestra ahora, pues también es gracioso siendo así algo más como más humor negro, entre comillas, humor más raro, más fatídico, pero aún así es un personaje que realmente me gusta mucho y que me duele verlo aquí, al igual que estos dos, os he dicho que estos dos en otro momento de One Piece también podrían estar más arriba, pero vamos, si nos fijamos en desempeño, yo creo que Chopper ahora mismo está peor incluso que Robin, y entre Robin y Frankie, creo que directamente Frankie ha hecho más cosas, simplemente a lo mejor por tres rosa, porque ni siquiera los dos, ninguno de los dos ha estado en Whole Cake, no han aparecido, ni Chopper, claro, ah no, claro, Chopper sí, pero vamos, fijaros si pienso que ha hecho pocas cosas, de Whole Cake y ni me he enterado, bueno, yo creo que estaría correcto dejarla sin a Camas, realmente creo que con esto podemos cerrar el me gusta entero, ya os digo que ninguno de estos tres, ni los barcos, van a estar en me gusta, spoiler, van a estar de, está muy bien para arriba, ahora veremos dónde va cada uno, y directamente tengo que decir eso de Robin, que me duele mucho verla aquí, al igual que me duele mucho ver a Frankie Chopper, ya lo he dicho antes, y ojalá que estos tres suban para arriba cuanto antes. Siguiente personaje en a Camas, Luffy, yo no los he colocado, van en este orden, así que lo voy a hacer en este orden en a Camas, y Luffy lo voy a poner en lo amo, evidentemente, a lo mejor hay gente que no, yo he visto gente por ahí, que a mí me chocaba, pero bueno, es una opinión que hay que entender, hay que mostrar también empatía, entender lo que los demás pueden llegar a pensar, y hay gente que piensa, y puede llegar a pensar, y que llegará a pensar en un futuro, si no conoce la serie y la ve, que Luffy es un mal protagonista, para mí Luffy es un protagonista genial, 10 de 10, sé que tiene cosas malas, pero yo no puedo imitar a amarle directamente, lo amo, mi canal se llama Luffy no mí, obviamente por él, mi personaje favorito ahora mismo de todos los animes, pues sería Luffy, aunque es una relación como muy, como si ya lo conozco de sobra, en plan de, hablamos de personajes de One Piece que me gustan, pues Sustace Kid, pues Crocodile Smoker, no voy a decir Luffy, porque lo tengo tan interiorizado ya, que para mí Luffy es el mejor, y que es el que más destaca, que no tengo ni que nombrarle, pero bueno, Luffy, un protagonista que para mí, ha hecho que me enamore de One Piece, no me imagino la serie con otro protagonista, o con otra actitud, de un protagonista que no fuera Luffy, no hace falta ni decir todo lo que ha hecho durante la serie, todos los momentos en los que ha demostrado valor, escenas graciosas, o sea, en cuanto a humor es un 10, en cuanto a historia y su voluntad, y todo eso para cumplir su sueño también es un 10, incluso el arco de tres dedos sí, cuando es pequeño con Sabo y con Ace, también es precioso, y te gusta, aunque no pase nada, directamente, sea un flashback de muchos episodios, incluso ese momento me encantó, y no sé, nada más, no puedo decir nada malo de Luffy ahora mismo, no se me ocurre, no suele destacar cosas malas, aunque a estos los he puesto a parir un poco, destacando sus cosas malas, pero sobre Luffy no se me ocurre nada, su alta resistencia contra Katakuri, pues, fallo también del autor, obviamente, como todos los que pase, fallo entre comillas, dependiendo de la opinión de cada uno, pero no puedo decir nada malo de Luffy ahora mismo, no se me ocurre, no quiero decirlo, lo amo, cada momento de Luffy es oro, mi puñetazo favorito suyo es el que le da vel a mí, cómo defienda a sus amigos, sus similitudes con Roger, ese paralelismo, me gusta todo el personaje, y en definitiva, que no voy a decir nada más, que lo amo. Bueno, Nakamas, llegó el momento que muchos esperaban, estos dos justo colocados, cada uno con un barco a la izquierda, a lo mejor muchos estáis viendo todo el vídeo, pensando a ver dónde coloca a cada uno, a ver dónde pone a Sandy, Luffy no me es Team Zoro, Luffy no me es Team Sanji, y habéis llegado a este vídeo esperando que dé algo, una respuesta sobre eso, cuál me gusta más, cuál tal, vamos a colocarlos y hablamos, aún así os dejo por aquí arriba este vídeo, que a lo mejor os abre un poquito los ojos, en el sentido de cuál me gusta más, aunque ahora voy a explicarlo también, ¿vale? Vamos a poner a Sanji en... me encanta, o sea, me gusta más que Usopp, Sanji es un personajazo, me encanta, le tengo muchísimo cariño a Sanji, es como un personaje que, no sé, como el héroe entre comillas, el que siempre tiene que estar ahí para hacer las cosas buenas, puede hacer mucho el tonto, pero cuando hace el tonto me parece un personaje muy gracioso, es un personaje fuerte, tiene humor, hace las cosas que tiene que hacer, tal y como digo, llegando a salvar a sus amigos, o a otras personas que no sean sus amigos, al igual que hace Luffy, o podría hacer cualquiera de ellos, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sanji siempre tiene ese momento de aparecer, para brillar un poco, aunque luego se debe golpes, como pasó cuando salvó a la banda de Doflamingo, pero que siempre está ahí para ayudar a sus compañeros, me encanta el humor que tiene, con las tonterías de las mujeres y todo eso, los ojitos en forma de corazón, como si fuera Brock el de Pokémon, y realmente no sé qué decir, Nakamas, de los personajes que más me gustan, como Sanji y Luffy, pues me quedo sin palabras rápido, porque he dicho tantas veces las cosas que me gustan, que no sabría qué llegar a comentar, Sanji es un personaje que eso, que me encanta, directamente está aquí porque me encanta, me parece un personajazo, espero ver muchas cosas grandes de él, eso ha sonado mal, pero quiero decir que espero que Sanji haga muchas cosas grandes en One Piece, y vamos con Zoro, ¿Dónde colocamos a Zoro, Nakamas? ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Lo he estado pensando, Nakamas, y le voy a colocar aquí, delante de Sanji, y ahora voy a explicar por qué, ha quedado bastante cuadrado todo, Nakamas, incluso si ponemos aquí a Luffy, que no se puede, quedaría mejor, pero bueno, esto es el ganigrama de la empresa, o de la banda, me gusta bastante como ha quedado, vamos a las explicaciones, ¿vale? Zoro me gusta más que Sanji, sí, pero no soy ni Team Zoro, ni Team Sanji, o sea, realmente la mayoría de mis opiniones, incluso siempre son un poquito más, aunque intento ese objetivo, siempre son un poquito más defendiendo a Sanji, pero os digo por qué, para mí Zoro y Sanji son como si yo tengo dos hermanos, y se meten siempre un poquito más con él, ¿vale? Esta es mi impresión, ¿vale? Que a lo mejor, no sé, tened en cuenta que yo no leo los tweets, de millones de personas, y tú en internet nos llegas con todas las opiniones de todo el mundo, yo leo los comentarios que a mí me llegan, leo los tweets que a mí me aparecen en Twitter, y eso es así con todo el mundo, la información nos llega asesgada, no conocemos todas las opiniones, o sea, yo no sé si ha habido mil críticas contra Zoro, y dos mil contra Sanji, no lo sé, pero a mí me da la impresión, o a mí me llega más, que Sanji siempre sale más perjudicado, yo pienso que Sanji es más débil que Zoro, pienso que Zoro me gusta más como personaje, pero como que Sanji le debo tanto cariño, que no soporto que se metan tanto con él, en mi impresión, ¿vale? Mi impresión es que con Sanji se meten más que con Zoro, le echan cosas en cara que no deberían echarle en cara, y también me parece bastante absurdo el debate este que hay siempre de no Team Zoro o Team Sanji, cuando puedes ser como yo, disfrutar de los dos directamente, que te encanten, que para eso están aquí, los dos personajes, que disfrutes de los dos, que estés deseando que los dos ganen sus peleas, y entender su rivalidad como simplemente humor, humor en la serie, se pelean entre ellos, la rivalidad, los insultos, las recompensas, que ahora Sanji tiene más, ese tipo de cosas me hacen mucha gracia, y me encantan, son como los dos protectores de Luffy, sus alas, como dice mucha gente, los dos más fuertes detrás de Luffy, en teoría, habría que ver a Jim en su máximo potencial, y eso como los dos detrás de Luffy en cuanto a fuerza, en teoría, entonces, simplemente están ahí para discutir entre ellos, que quede gracioso, son como dos hermanos, que los dos pelean por lo mismo, por cumplir sus sueños, y porque Luffy cumple a suyo también, lo han demostrado los dos, en mil ocasiones, o sea, en Thriller Park, pasa mi momento favorito de One Piece, que casualmente lo protagoniza Zoro, y es lo de Kuma, pero es que cuando pasa lo de Kuma, veis, ahí ya me sale la pena de, como si fuera yo el padre, o como si fueran mis hermanos, Zoro y Sanji, de que también tengo que defender a Sanji, porque Sanji también se levanta con lo de Kuma, para poner el pecho, que no lo hizo, que seguramente hubiera muerto, porque no es tan resistente, ni tan fuerte como Zoro, pero tiene el mismo valor, que él también quisiese dar su vida, sabes, quiero decir, tiene menos valor, porque al final no pudo hacerlo, y lo hizo Zoro, pero Sanji también podía haberlo hecho, y Sanji también quiere a su banda y la ama, y daría su cabeza por Luffy, al igual que Zoro, en definitiva Nakamas, me encantan los dos, en mis círculos yo veo que se mete más la gente con Sanji, cosa que no me gusta, y por eso tiendo a defenderlo un poco más, pero yo os digo, intento ese objetivo, y dentro de mis gustos, porque son mis gustos, es mi opinión, y ya está, a mí me gusta más Zoro como personaje, me parece más molón y tal, Sanji tiene algunas cosas de esto con las mujeres, que a veces no me gustan, por ser demasiado baboso, y eso no me gusta, pero es un personajazo, que el diseño también me encanta, me parece muy fuerte, Zoro también, y así se quedan a camas, en definitiva, creo que el vídeo va a ser larguísimo, no sé cómo quedaría vuestro tier list, así que os animo a dejarlo vosotros en comentarios, o directamente dejaré este tier list, el link en la descripción, y podéis ponérmelo por Twitter para verlo, me mencionáis en Twitter, en arroba Luffy no me, y me contestáis con este tier list hecho, os lo dejo en comentarios aquí, bueno en comentarios, y también en la caja de descripción del vídeo este, así lo podéis hacer vosotros, y me comentáis vosotros lo que pensáis, mencionáis con la imagen y me lo enseñáis, yo creo que esto se va a quedar así, creo que nunca había hecho un tier list sobre mugiwaras, creo que se adapta bastante a mis gustos, respeto a los mugiwaras, me daba bastante miedo hacer este tier list, hacer este vídeo y traerlo al canal, pero creo que lo he hecho desde el respeto, creo que he dicho cosas coherentes, y bueno, que simplemente es mi opinión nakamas, ya está, lo he dicho mil veces en el vídeo, pero simplemente es eso, estoy contento por cómo ha quedado, espero más de estos tres, estos tres están muy bien, estos tres me encantan, y este pues es mi dios directamente, así que nada nakamas, lo dicho, me ayudáis un montón, si has llegado hasta aquí imagino que te gustó, que te gusta Luffy no Mi, porque habrás llegado hasta el final de este vídeo, así que si te gustó y no estás suscrito, te animo a suscribirte porque me ayudas muchísimo haciéndolo, te animo a dejar un buen like, no todo para los streamers y para los youtubers son donaciones, dame dinero, dame dinero, ayudas muchísimo de una manera gratis, que es comentando abajo tu opinión para que yo la lea, dejando un buen like, compartiendo el vídeo con tus amigos, todo eso me ayuda muchísimo, y me ayuda a seguir haciendo vídeos, así que muchísimas gracias por haber estado ahí, y voy a saludar a los nakamas que dieron RT al tweet de la publicación de mi último vídeo, es decir, yo cuando suba este vídeo en la tier list de Mugiwaras, voy a poner un tweet con este vídeo, compartiéndolo, tenéis que dar RT a ese tweet para que os salude en el próximo, así que un saludo para PapanoXD, para Felipe Miranda, para Armando Sierra, para Jordi, para Jesús Pérez, para José Luis, para Alexander Chaser, y también para Joan Bonet Puch, lo dicho nakamas, espero que el vídeo os haya encantado, seguro que ha quedado muy largo, pero espero que os haya gustado, os viaje por aquí a la derecha a otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda al botón, para que os unáis a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo nakamas.